Es que en ti puedo tocar con mi dedo de amor Puedo ser de tu mar Cuando escuches mi voz no está todo perdido Si quema mi fuego en tu piel cuando digo tu nombre Sé que no todo acabó, el amor sigue aquí Esto no terminó, tú me miras así como ayer Tiene tanto poder lo que siento Ves que lo nuestro es eterno Yo te puedo amar Déjate llevar Es que mi amor es tu amor Que tose, si es dolor, que es amargo el sabor Si no estás y te vas Y no regresas nunca más Que aún te puedo llenar con mi piel en tu piel de pasión Que aún se puede salvar la ilusión Para volver a respirar En tu corazón Yo te puedo amar Déjate llevar Ves que mi amor es tu amor Que tose, si es dolor, que es amargo el sabor Si no estás y te vas Y no regresas nunca más Que aún te puedo llenar con mi piel en tu piel de pasión Que aún se puede salvar la ilusión Para volver a respirar En tu corazón En tu corazón Gracias 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 Gracias